bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela tierra de esperanza en su siguiente capítulo por esta razón te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada luego que vemos a santos que sale de prisión y presentarse en toda la hacienda la cara de todos los trabajadores es un poema maría teresa al verlo libre confirma de que él es inocente maría teresa y santos tendrán que hablar y se van a pedir perdón entre ambos santos le dice cuánto lo siente por la muerte del señor esteban pero le asegura que no tiene nada que ver de paso le dice que camila es una mujer increíble a esto maría teresa responde que marcos había dado otra versión de camila ahí es donde santos le dice que marcos y camila tuvieron una relación pero que acabó bastante mal y que ella no le encanta hablar de nada de esto pero aquí es donde vemos como santos santos desenmascara a marcos porque marcos habló pestes de camila todo esto y más también estará pasando aparte que también pasará en esta telenovela santos y la señora maría teresa se ven a la cara adriana cree que marcos ganó todo y le dice que es bastante conveniente la muerte del señor esteban que llegó un buen momento las muertes en ocasiones son bastante malas pero para marcos y para adriana todo esto es de puro beneficio ya que de esta manera marcos podrá transportar todas sus mercancías hacer todas sus fechorías de una manera mucho más fácil y más ágil suci amanece en la hacienda y chris la ve aparentemente suci vio algo de lo cual se arrepintió del señor marcos pero como sabemos suci no va a abrir la boca por temor a que le pase algo mientras tanto chris está bastante al pendiente de todo lo que pasa en la hacienda y esto se lo va a comentar a santos maría y valentina se ven a la cara maría teresa le dice que su padre antes de morir puso en su testamento que quería dejarle un 40% de los bienes o sea que maría teresa se pregunta qué cosa hay de común entre estas dos personas así que veremos como maría teresa y valentina hablarán de esto al respecto qué opinas suscríbete que es gratis